en solamente unos minutos, pero alcalde, usted lo trae aquí precisamente hoy el diario Las Américas hace un extenso reportaje donde dice que ustedes lo están investigando por un supuesto contrato que no se cumplió durante la gestión suya como alcalde de esa ciudad. ¿Qué está pasando? Bueno, volvemos, desafortunadamente a veces traemos las tendencias en nuestros países aquí a los Estados Unidos. Primero déjame decir que tengo un gran respeto por los fundadores del diario Las Américas, la familia Aguirre no he tenido el placer de conocer los nuevos dueños venezolanos, pero obviamente aparentemente hubo, y tuve la oportunidad de estar contigo hoy por la mañana en el programa de radio una llamada de la ciudad que se refería en esta supuesta entrecomida investigación lo que tengo entendido desde entonces es claramente que la compañía esta Aware Digital ha sido investigada por el FBI, por algún tipo de acciones, no solamente en Doral, pero en Miami y otras ciudades, y en segundo lugar o en segundo aparentemente hay algún tipo de proceso legal referente a a esta compañía ¿Este contrato se otorga cuando usted era alcalde? Sí, se otorga no solamente, bueno, mire, acuérdate que nuestro sistema de gobierno, Roberto, este contrato son fondos federales que se dieron y se dieron lo que se llama Matching Funds que son fondos de la ciudad para este programa que era anticriminal bajo lo que se llama el Cops Grant el consejo completo, incluyendo el alcalde Borja, entonces concejal Borja y el concejal Cabrera y yo votamos a favor de estos fondos porque es lógico recibirlo, se administraba por el jefe de policía Ricardo Gómez y Teresa Grandal que era la que hacía los... Usted se va en el 12, ¿no? Esto fue, yo me fui en el 12 y esto ocurrió, me imagino, como en el 2011 en el 2011, ahora, ¿cuándo se suponía que se terminara este proyecto? Este proyecto se termina con la nueva administración y lo que tengo... ¿Pero cuándo se suponía que se terminara? ¿2013, 2010? De verdad, Roberto, que te diría que no sé me imagino que fuera 2013 más o menos Pero no se tenía que haber terminado durante su gestión como alcalde No creo, porque venían etapas acuérdate que estos son fondos federales que vienen en diferentes etapas uno era, si me recuerdo correctamente para las cámaras entrando a la ciudad y la otra era para cámaras delante de una escuela donde había habido... O sea, el alcalde Borja me dijo por la mañana Yo, cuando aspiraba al alcalde, hice esta denuncia de que esto estaba andando mal y nadie me quiso escuchar Y ahora la FBI está escuchando Bueno, en primer lugar, déjame explicarte La FBI está investigando a la compañía es lo que tengo entendido No a usted No a mí Pero, sin embargo, el titular hoy es que a ustedes y ayer hubo personas que dijeron que a ustedes lo estaban investigando Bueno, yo creo que lo que ocurre ahí precisamente al alcalde Borja que tiene una buena amistad con los nuevos dueños del diario Las Américas Yo encuentro bien interesante siendo una persona que nació que viene de una dictadura como en Cuba, viene muy joven viene para un país democrático que el diario Las Américas nunca cogió el teléfono y me llamó y me preguntó mi punto de vista Ni siquiera me indicó que había este tipo de acción Yo voy a decir que hoy precisamente en nuestro programa de radio Liliana Labastida llamó para aclarar y hay una reunión pendiente entre usted y la junta editorial del diario Las Américas para, de alguna manera, discutir estas críticas que usted tiene sobre este reportaje y sobre otros reportajes que ha hecho el diario Las Américas en el tema El Doral en el cual usted se siente que su punto de vista no ha sido expresado de manera correcta pero tengo que decir que Liliana Labastida llamó hoy en mi programa de radio y hay una entrevista entre ustedes Y le agradezco, Liliana, eso Roberto, déjame señalar dos cosas que no es tanto el problema es que esto es política el alcalde de Boria desafortunadamente con sus acciones recientes porque él está preocupado que yo vuelva a postularme para el alcalde los residentes me están llamando constantemente preguntándome él está preocupado él se gastó 650 mil dólares de sus propios dólares en la última campaña aparentemente tiene temor que yo me postule ¿Usted se va a postular? Bueno, Roberto te voy a decir la verdad nunca, no lo he pensado pero si el alcalde de Boria constantemente que incluso me dijeron que se acaba de tratar de que ya abrió su cuenta para repostularse Pero él no es el único que está buscando ser alcalde de No, como tres de los miembros del consejo también y el problema que existe, Roberto yo digo una cosa y claramente yo apoyo al alcalde de Boria y todo el consejo en cualquier investigación de este proceso porque ellos dos Cabrera y Boria votaron por este proceso y yo tú sabes que soy transparente investiguenlo investiguenlo no con las intenciones políticas de atacarme a mí ¿Cómo hace Boria? No, el de la vida están investigando las compañías pero lo interesante fuera vamos a hacer una investigación en nombre mío en mi reputación con los residentes y los votantes de Doral habla por sí mismo ¿Usted está dispuesto a sentarse aquí con el alcalde de Boria? Y yo me siento en la esquina la 46 y la 87 en la 36 y la 37 Yo creo que es importante en beneficio de los residentes del Doral que lamentablemente han visto en los últimos tiempos aumentar el nivel de titulares que no ayudan a la imagen de la ciudad pues si tiene de alguna manera pues reclamaciones que hacerle a usted como exalcalde que se la vea en su cara aquí en el aire Absolutamente yo estoy dispuesto y ese es el problema que ha existido has visto con el nombre del PAC y otras cosas que en los últimos meses el alcalde de Boria y tres de los otros concejales constantemente me atacan pero no en mi cara una cosa que estoy claro Roberto y me has conocido por mucho tiempo yo soy una persona que estoy dispuesto a debatir con cualquier persona donde quiera incluso si el gobierno cubano que me ha oído decirlo antes me invita a Cuba a debatirlo también voy estoy dispuesto a hablar con él y debatir con él lo que sea lo que no puedo aceptar es que el alcalde de Boria trate de dañar mi reputación que es impecable no solamente con los residentes del Doral pero con muchas personas en la prensa y en la política con acusaciones que son falsas Ok, gracias alcalde invitamos a hoy por la mañana tratamos de contestar en radio al comisionado Cabrera no quiso participar hoy hemos estado tratando de comunicarnos con el alcalde de Boria está en Talajás y no pudo participar pero de todas maneras vamos a insistir en esta conversación porque nos parece que es muy importante alcalde muchísimas gracias muy amable el alcalde Juan Carlos Bermúdez como le decíamos y vamos a hacer un resumen de lo que ha estado sucediendo hoy cuando regresemos tenemos las imágenes que acaban de llegar veíamos precisamente me acaban de confirmar que sí que era Orlando Gutiérrez la persona que ustedes ven con la camisa blanca que lo sacan de la guaguita y lo golpean y se tiene que ir básicamente ayudado en andas por otra persona era Orlando Gutiérrez vamos a regresar con ustedes tenemos lo que sucedió en la mañana regresamos alcalde muchas gracias regresamos ¡Gracias!